Cuando lo veo por la calle le digo Siempre le digo Cuando lo veo por la calle le digo Que huele si no llegan a encontrar Que huele si no llegan a encontrar Que huele si no llegan a encontrar Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Llévene lo bueno, llévene lo bueno, caballero de lo bueno Llévene lo bueno, llévene lo bueno, caballero de lo bueno ¡Hacé nomás! Tengo un amigo que es vendedor, ambulante, vende de todo donde sea que se plante Y en el pensario se viste elegante, y hace lo que sea, con tal que nadie lo mante Cuando lo pillo por el barrio, siempre le digo Cuando lo pillo por el barrio